Supongo que hoy es un día muy especial para cualquier aficionado y sobre todo, ya no solo valentianista, sino para el jugador que ha vivido el Valencia desde dentro, mucho más, ¿verdad? Sí, para nosotros mucho, pero yo creo que hoy es un día para toda la afición y para donde tenemos el escudo en el corazón, ¿no? Son sentimientos que se juntan y con motivo de este 100 aniversario, o sea, todo viene de perlas, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de fútbol ya, la última pregunta, Miguel. Hablábamos de la final. ¿Qué expectativas hay de cara a ese encuentro? Importantísimo, sin perder de vista también, obviamente, lo que es la Europa League. Sí, hombre, a nosotros lo que nos interesa primero es la Liga, porque después de la Copa te la puedes encontrar como que no. Y a un partido es complicado siempre, pero espero, y como la gran mayoría de gente, que la ilusión nos pueda llevar a conseguir una Copa. ¡Gracias!